Hola, hola, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a otro video al canal Este es Ecomanualidades, yo soy Tania y si es la primera vez que nos visitan te quiero invitar a que te suscribas En la letrita roja de aquí abajo que dice suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras ideas También te quiero invitar a que me sigas en mis otras redes sociales que es Facebook e Instagram Y me encuentras como Ecomanualidades con Tania El día de hoy vamos a hacer un dulcero para San Valentín, súper fácil y rápido Espero que les guste, comenzamos Para comenzar vamos a necesitar los moldes que yo les voy a dejar en la cajita de información Aquí pues ya los colores que ustedes utilicen van a ser opcionales ¿Cómo es lo que vamos a hacer? Vamos a recortar dos piezas en diferente color Yo en este caso mi base que va a ser solo el contorno del oso Va a ser en color rojo Y mi parte frontal del oso va a ser en color café claro Y en la base café claro o en la base de enfrente Vamos a comenzar a recortar estas piezas así como yo se las dejé aquí Vamos a marcarlas en el foamy Y vamos a recortarlas Ojo aquí lo que vamos a hacer este círculo lo dejamos al final Este círculo va a ser dependiendo al tamaño de su pieza que vayan a poner en el centro Y el tamaño de su pieza vamos a marcar el círculo Yo en este pues se los dejé como ejemplo Vamos a marcar el círculo Pero vamos a cortar uno o dos milímetros Por la parte de adentro del círculo para que nos quede más pequeño Entonces vamos a hacerlo Para poder marcar nuestro oso Si van a utilizar foamy diamantado Vamos a poner lo que es la parte frontal de nuestro molde Viendo hacia abajo por la parte lisa del foamy Si ustedes van a marcarlo en foamy liso del que no es diamantado No importa como pongan el oso De cualquier forma nos puede quedar la orientación Sale Entonces vamos a marcarlo a recortarlo Y ahorita continuamos Aquí ya tengo mis piezas cortadas de esta forma Esto es lo que les comentaba Si se dan cuenta el oso tiene una orientación Que se ve como inclinadito hacia acá Yo lo que es el frente de mi oso Lo marqué boca abajo como les comenté Y este aunque lo hubiera marcado así No importa se puede voltear o así Por eso es que les decía que no había problema Si utilizaban foamy liso Y la parte de la boquita Igual esta ya la pueden hacer en foamy diamantado O foamy liso como a ustedes mejor les parezca Vamos a apartarlo tantito Y ahora vamos a contornear este Para que no se vea tan plano O ustedes si quieren lo pueden dejar así también Sin ningún problema Vamos a utilizar un marcador a base de agua En color café Vamos con el marcador A usar todo el contorno Vamos a marcar todos los contornos De nuestra pieza Y una vez que ya tengamos todo el contorno de la pieza Con un cotonete húmedo Vamos a comenzar a difuminar Por toda la orilla Por eso tiene que ser a base de agua Nuestro marcador Para que se pueda disolver y se difumine Entonces vamos a hacerlo Y ahorita continuamos Una vez que ya está Una vez que ya lo hayamos terminado Nos tiene que quedar más o menos así Hay que dejar que seque muy muy bien Para no manchar Porque como el plumín se despinta Puede que manchemos en otras áreas Entonces hay que esperar a que seque Y ahorita continuamos Una vez que ya lo tengamos ya bien sequecito Nos va a quedar de esta forma Y ahora lo siguiente que vamos a hacer Vamos a calcular más o menos ¿Cuál va a ser el diámetro de nuestra pieza? ¿Qué pieza le vamos a poner aquí? Vamos a utilizar de estos Que son vasitos para gelatina Bueno ahí se ve Que aquí en México se les conoce Como vasos para gelatina media naranja Así se llaman aquí en Ciudad de México O allá en sus localidades No sé cómo lo puedan conseguir Aquí lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente Más o menos voy a calcular Por la parte de atrás de mi pieza Hasta donde quiero que me quede Como yo quiero que me quede ahí en el centro Más o menos voy a calcular En donde voy a cortar Para introducir los dulces Yo aquí ya vi más o menos Que es por aquí Voy a hacer cortes en diagonal Dependiendo el tamaño del dulce que vayan a meter Si van a ser dulces pequeños Pues con unos pequeños cortes queda Pero si van a ser dulces un poquito más grandes Hay que hacerlos más grandes y más veces Si ya puede ser aquí y aquí atravesado Como ustedes mejor se acomoden Yo aquí ya me quedó Este es el centro Así me va a quedar Y ahora si vamos a comenzar a armar el oso Vamos a meter la pieza Por la parte de atrás Para poder acomodarla y pegarla Más o menos va a ser por ahí Y pegamos Por las orillas Esta pieza tal vez les va a quedar justa Al momento de meterla Pero pues se estira un poquito el foamy Y no hay ningún problema Si? Entonces vamos a dejar que seque muy bien Y vamos a colocar esta pieza también Vamos a centrarla muy bien Para poder pegarla Vamos a comenzar a armar su carita Vamos a pegar la nariz Igual aquí ustedes Pues ya si quieren pueden dibujársela Si es foamy Liso nada más Pueden dibujarle La naricita y la carita Ya al gusto Yo en este caso Voy a utilizar ojos movibles Pero igual aquí ya es lo que ustedes Al gusto Si quieren dibujados Los ojos pegados Ya que quedaron nuestros ojitos ya listos Miren así me va quedando Vamos a pintarle algunas pestañitas Esto igual ya es Al gusto Y miren así ya va quedando Ya nada más vamos a rellenar con dulces Por la parte de atrás Yo en este caso le voy a echar chocolates Ya por último vamos a hacer un moño Bueno esto ya es opcional Como ustedes quieran Un moño sencillo pero con patas largas Para que alcance a cubrir la pancita Ya nada más vamos a hacer Vamos a doblar las puntas Y cortamos en diagonal Listo Así es como nos va a quedar Nuestro osito dulcero Para San Valentín Espero que les haya gustado La actividad que hicimos el día de hoy Si es así Regálenme un like Déjenme saber en los comentarios Que les pareció Comparten el video Para que podamos llegar a más personas Y nos vemos en el próximo video Gracias